Engrita, vuelve a ser una evolución lineal, bueno no tan lineal, pero secuencial de la exploración sobre interfaces y posibilidades del lenguaje si te das cuenta en la anterior en Malinvuelta, había ya una intención de salir de la pantalla de alguna manera o sea, de que la pita por más virtual que sea que era lo que podía ser en ese momento fuera prácticamente un objeto real lo que pasaba con Grita es que es lo mismo, que es la desaparición de la interfaz ya no hay click ya no hay mouse, no hay cursor el poema puede recibir un input que ya no necesita ningún tipo de aparato extra, excepto micrófono de hecho el micrófono de la computadora o puede ser micrófono externo lo que pasaba con Grita es que ya cuando en la exploración sobre las interfaces me llevó un poco más lejos me permitió entender que yo podía apropiarme del poder de la voz del lector es decir no no de su lectura sino de simplemente el la profundidad y potencia de su voz entonces lo que dice fue diseñar un interface que reaccionaba a la intensidad de la voz del participante mientras más potente era la voz del participante más fuerte era la voz más sostenida fuera la voz más tiempo podía leer cuando ya entendí eso el poema empezó a hablar empezó a tener significados alrededor de de qué pasa cuando uno puede gritar cuando uno puede emitir su voz con fuerza y de ahí salió este título y el título se convirtió en la única instrucción del poema lo único que tiene que hacer es gritar es interesante ver a las personas interactuar con el poema porque al principio ven la palabra algunos lo interpretan solamente como un título y algunos inmediatamente lo interpretan como una instrucción el poema es es un poema es un poema hipersensible digamos que está recibiendo que por ejemplo mientras tú más mantengas el grito vas a poder leer más mientras tú más fuertes grites más más texto o el texto más se va a ver más limpio por ejemplo ¿no? pues se va a acercar más va a estar más nítido mientras menos grites el texto es más más tenue de hecho ahí ya viene la exploración semántica de la interacción que creo que es bien importante que es había que escribir textos que duraran lo que un grito debe durar tú no puedes gritar pues por dos minutos yo no puedo hacer un párrafo de quince quince versos para que lo leas de un tiro ¿no? se ahoga una persona puedes matar a alguien no es la idea por lo menos en esta hora no pero había que generar un texto que tú pudieras leer en un grito ¿no? y que desaparezca eso es algo que a mí siempre me ha gustado tratar de de explorar que son textos que no puedes volver a leer que tú los ves los absorbes es más los estás absorbiendo en lo que dura un grito pero con la mitad de tu cuerpo concentró en gritar entonces todos tus pulmones tu garganta tu voz está en gritar pero tu mente tus ojos están procesando el texto ¿no? le doy una leída para que se entienda un poco mejor buenísimo a ver el texto es grita como su nombre lo dice para leer tienes que gritar después ah 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 José, lo que te quería preguntar era algo que tú ya habías tocado un poco pero quizás podrías contarnos un poco más sobre por qué tú decides usar Flash para hacer estas obras que hiciste como a principios del 2000 ¿por qué usas ese software? porque además también tiene que ver con que muchos autores usaron ese software en esa época es una de esas preguntas que ¿qué te permitía hacer? sí a ver hay una parte muy dolorosa en esa respuesta que es que si bien la internet existía en el 2000 era ampliamente difundida no como ahora pero bastante yo era en ese momento un estudiante de comunicaciones en Perú que no tenía mayor interés o mayor cercanía digamos al mundo académico de la literatura de vanguardia y cuando yo empecé a escribir las primeras obras en pantalla yo tenía la menor idea de lo que era la literatura pero de ninguna manera ni siquiera más o menos para mí era territorio desconocido entonces mi exploración no fue de la mano con lo que el mundo estaba haciendo o con las tecnologías que el mundo estaba explorando en ese momento lo que me pasó a mí fue que yo hice un conjunto de obras en Flash desde el 99 más o menos por 5 o 6 años las puse en una página web las exhibí inclusive en una feria de libros acá en Lima y ahí se quedó y se quedó parada en el tiempo ¿por qué empecé en Flash? empecé en Flash por la razón contraria a la que uno podría pensar en su momento era el formato que estaba haciendo más fácilmente difundido y me permitía sin tener un profundo conocimiento de la programación explorar interacciones sencillas básicas y poderlas poner fácilmente en un browser que luego podía ser difundido rápidamente mi inocencia fue que pensé que una vez que está en una página web ya se iba a difundir esta obra cosa que no pasó y de hecho se quedó más aislado que inclusive si hubiera estado en un libro pero eso le dio cierta pureza también porque años después años después hablo de casi 15 años después cuando encontré este el mundo académico de la literatura electrónica muchos lo que dijeron fue ¿y esta obra cuándo la hiciste? en el 2000 ¿y por qué la acción estamos viendo en el 2015? claro bueno porque yo vengo en Perú ¿no? yo no vengo de París ahora nos aparece esta advertencia en nuestros navegadores todo el tiempo cada vez que yo voy a entrar a una obra que se hizo en Flash como la es tuya es Flash va a desaparecer de su navegador a fines del año 2020 en diciembre del 2020 va a dejar de funcionar ¿qué te pasa aquí como autor con esa con esa desaparición de alguna manera? de que tu obra cae ya en un espacio en el cual nosotros no vamos que ya no la vamos a poder ver mira yo complementando la respuesta a la pregunta anterior lo que me pasó yo con el Flash yo mostraba mis obras acá la gente simplemente no entendía que había literatura electrónica en el Perú y no tenía yo el contacto con esta central de inteligencia central de conocimiento académico que es donde esto ya está sucediendo de manera como más natural entonces yo siempre tuve la sensación de que mi obra mi trabajo era era tan insular que se convertía en una isla se salía tanto del espacio donde estaba que de pronto era una isla hablando del lenguaje cartográfico claro porque inclusive la gente me preguntaba en el Perú oye ¿y qué más hace eso en el Perú? no sé nadie no sé ni siquiera sabía si se hacía en Latinoamérica entonces yo no sabía llevando esa sensación a la pregunta que me estás haciendo ahora es duro pero es como tiene que ser yo creo que estamos el Flash permitió una explosión de expresión a mí me duele mucho ver que esa expresión y esa edad para abordar el lenguaje de la programación el lenguaje visual porque Flash lo que tenía era que era un lenguaje muy visual movimiento y de programación o sea tres variables que yo no veo hoy en ninguna otra plataforma es decir que sea visual que maneje la animación es decir digamos la forma de trabajar en el tiempo y la programación esas tres cosas yo de repente mi investigación está limitada pero yo no veo esa capacidad en ninguna de las cosas que hoy en día se difunden HTML5 puede hacer las tres pero no con la facilidad que Flash tenía antes y si a eso le agregas el cuarto que es la capacidad de difusión a partir de un browser que era compatible en ese momento en cualquier lado del mundo esa tecnología por algo fue tan masivamente aceptada por artistas de diferentes clases pero especialmente los que tenían que ver con texto por esas cuatro variables en mi entender hoy yo no veo ninguna tecnología que tenga esa capacidad tan alta me van a decir que el HTML5 me van a decir pero no es tan fácil de asimilar como lo era en ese momento que fue una de las razones por las cuales finalmente yo tomé el Flash yo aprendí inicialmente HTML y Java pero una vez que conocí el Flash dije el HTML sirve solamente para difundir Flash y de ahí en adelante cuando ya la cosa se volteó y el Flash dejó de ser tan importante solamente en la historia solamente sucedió eso porque empezaron a ser importantes las apps y a alguien a alguien se le ocurrió que como las apps tenían la misma versatilidad que el Flash solamente que iban a poder estar cerradas en una aplicación en un celular y en vez de tratar de hacer que los aparatos llegaran a la altura de avanzada que tenía el Flash que era mucho más pesado mucho más difícil mucho más demandante en hardware decidieron derribarlo con lo cual yo estoy de acuerdo bueno es una tecnología es una tecnología o fue una tecnología tan pionera en el sentido de poner las bases poner las herramientas a disposición de gente que no tenía conocimiento de código profundo que lo que generaba era código basura un montón de código basura archivos inmensos poca compresión un montón de desastre pero le dio las herramientas a gente que antes las herramientas que no tenía esas herramientas en cambio hoy no hay las herramientas para poder dominar tienes que saber mucho más tienes que profundizar mucho más para poder hacer un código más limpio cosa que para mí particularmente no tiene razón de ser yo preferiría que el hardware vaya a la velocidad de la gente y no la gente a la velocidad del hardware pero ya esa es otra discusión entonces sobre la obsolescencia hoy lo que sucede es que cualquier cosa que tú hagas en computadora siempre va a tener un momento de obsolescencia siempre porque mañana empezarán las computadoras cuánticas y los procesadores cambiarán y en 5 o 10 años vamos a volver a decir mira sabes que ese word que escribiste ya no es compatible pero era un word era el lenguaje más más difundido imposible el documento más fácil sí pero sabes que ahora usamos otro tipo de escritura en el código y eso ya no es compatible y se salvarán aquellas cosas y que es por lo que dije antes que valdrá la pena salvarse cuántas obras y ahí viene una reflexión ya histórica cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura millones cuáles se pasaron al nuevo formato las que pensamos que valían la pena las que tenían un testimonio mayor las que tenían trascendencia no necesariamente las mejores solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas se escribieron ya eso que pasó en miles de años ahora lo vemos cada cinco años que es cuál es la pena lo vemos más rápido pero lo mismo y bueno ahí viene mi posición yo creo que está más en el lector y en el académico la responsabilidad de decir esta obra vale la pena esto hay que conservarlo esto dice algo que en el escritor esa es mi opinión pero bueno ya eso es debatible ¿no? sí efectivamente ahí creo que tenemos muchos temas para seguir conversando respecto a esto también como dices tú de que las obras hay que estarla quizás hay que pensarlas como que su condición es la de la actualización continua pero también pensando que en esta actualización algo nuevo se crea y algo se pierde también ¿cierto? en estos traspasos